Este amor, este amor, este amor, siempre irá contigo Por muy lejos, que te vayas, llegará con mis olas, a la orilla de tu playa Este amor, este amor, esta vida es mi vida ¡Ay, no! Oye, ¿qué te pasa? Ay, ay, por favor, perdóname, es que pensé que era otro de mis sueños ¿Otro de tus sueños? Pues no, soy yo en carne y hueso, casi roto por el golpazo Ay, ay, perdóname, es que te lo juro que no te quise lastimar Bueno, te perdono con una condición ¿Qué condición? Si me des un beso Bueno, eso si me dices una cosa ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no te fuiste en ese avión? ¿De veras no lo sabes? No, quiero que me lo digas ¿Porque me enamoré? ¿De Acapulco? No ¿De ti? Y yo de ti, desde el primer momento en que te veo Acapulco Por las aguas Quiero empezar Y entre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!